Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy estoy con muchísima ilusión porque vamos a jugar por primera vez en la historia de Magic Arena cartas tan poderosas como el Black Lotus, el Ancestral Recall, el Ancestral... Ya lo he dicho, quería decir el Solrin, los Moxes, o sea, cartas del Power Nine y otras cartas antiguas como Decreto de Justicia o cosas por el estilo, o sea, cartas súper legendarias en la historia de Magic y tengo unas ganas gigantescas. O sea, ya se viste este evento, no sabemos cuántos días va a durar todavía, pero da de premios sobres de Teros, más allá de la muerte, se llama la colección en español, que no podremos abrir hasta el 16 de enero, pero mira, a caballo regalado no le mires el diente, como eso suele decir, así que disfrutemos de ellos cuando los abramos dentro de un mes y de momento disfrutemos del mazo. En el vídeo de ayer ya lo pudimos ver, pudimos ver el mazo, ¿vale? Así que ahí sí, no te vas a jugar. No cuesta nada, es gratuito, solamente tienes que dar al botón, jugar y disfrutarlo. Son dos mazos preconstruidos, el de Asiok, que es azul negro, el de Elspez, que es mono blanco, y ya he leído por ahí la experiencia de juego de la gente que dicen que el mazo blanco está muy por encima del mazo de Asiok. Una pena, ya me lo imaginaba, ¿vale? Porque cuando vi el listado del mazo de Asiok, el mazo de Asiok lleva Ancestral Recol, que es una carta poderosísima, es la mejor carta de la historia de Magic. Y eso dije, yo pensé, bueno, eso pone muy por encima del mazo de Asiok, o sea, muy por encima del mazo de Elspez. Sencillamente porque el mazo de Elspez mono blanco lleva las mismas cartas, lleva Moxes, lleva Solring, lleva Black Lotus, ¿vale? En ese sentido están igual de condiciones, pero el mazo de Asiok lleva Ancestral Recol y el mazo mono blanco no lleva nada, nada parecido que se le acerque. Entonces, no sé por qué está tardando tanto en encontrar partida, hay poca gente jugando ahora mismo, puede ser. De hecho, fijaos, aquí abajo a la derecha se ve la lista de amigos, solamente tengo un amigo conectado y tengo bastantes amigos. El tope de amigos, ya lo sabéis, que lo acaban de implementar ahora mismo en Magic Arena, estoy contentísimo también por esa noticia, está en 200 amigos, ¿vale? No puedo agradar a más gente, así que no me enviéis invitaciones porque no voy a aceptar a nadie, ¿vale? A nadie que no sea miembro del canal, y no es por una sencilla cuestión de, ah, pediros ahí que pagáis dinero para ser miembro del canal, si no, por una limitación, porque si no es imposible, ¡eh! mapa nuevo, el mapa de Eteros, no había visto, joder, es que lo acabo de empezar a jugar ahora mismo. Bueno, lo que decía, oh, hace animaciones, si pinchas aquí ha salido un relámpago, ese relámpago, maná, loto, heronia de los vientos. No, creo, creo que nunca había visto una infrautilización más grande de un Black Lotus. Venga, vamos a ir con, ¿tenemos tierra enderezada? No, no negra, o sea, no azul, quiero decir. Queréis salir con esto. Ah, pues jugamos tierra girada. Esta, venga, vale. No sé qué estaba diciendo, a ver el mapa, a ver qué hace. Ja, es una pena. No, no, pinchas, no interactúan nada, este va a ser el mapa de Eteros. Ya cuando salió el trono del Drain, cuando hicieron la previsualización de la colección, yo dije, va, seguro que... Seguro que cuando salga el mapa, ya con la colección oficial, le meterán implementaciones en plan de que pinches en algún sitio y ocurran cosas. Y no ocurrió, decepción gigantesca, ¿vale? Que menos que los mapas sean interactivos y que si pinches ocurren cosas, pero no, no ocurre nada. Esto no será caballero, ¿verdad? Ya me está mirando que un... Bueno, no, podría ser un caballero montado en un grifo, ¿no? ¿Qué es eso, no? Ah, juegue, tenemos un montón de cartas súper buenas. Vamos a atacar, si quiere hacer el intercambio, a mí me vale. Y si ocurre cualquier cosa, le matamos el bicho en respuesta, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Vamos a jugar el Mox azul para tener mana de sobra. Vamos a jugar el Eidolon de la filosofía, que estoy deseando sacrificar y robar todas las tres cartas. Tenemos un montón de robacartas, ¿eh? Guau, increíble Mox Tafiro, Ancestral Recall, la caída del héroe, que es de la Teros original. Vale, aquí si le hace objetivo es siempre que le haces un hechizo, ¿vale? Solamente con hechizos, con habilidades, no. Vale, le hace objetivo con la tierra y con la tierra le pone un contador más uno más uno. Pero no es un contador más uno más uno de la propia habilidad de la harina de los vientos, que es una nueva carta de Teros más allá de la muerte, la nueva conexión. Podríamos matárselo con una caída del héroe, pero bueno, al fin y al cabo va pegando de dos en dos. Vamos a esperar un poquito a ver qué robamos. No hay mucho removal, ¿vale? En este mazo. Este es uno de los poquitos. Vamos a empezar con el Ancestral. Ojo. El Ancestral, ojo con él, que se lo puedes hacer al oponente o a ti. O sea, a cualquier jugador, vamos. Qué bueno es el Ancestral. Ha decidido conceder automáticamente. Pues no sé por qué. La verdad es que no teníamos nada así del otro mundo. De hecho, él tenía ya más presión en mesa que nosotros. Era más peligroso su mesa que la nuestra. Pero bueno, ha decidido conceder al oponente porque somos demasiado buenos. Y ha visto el nombre. Joder, cómo le haría poder abrirlo. A ver si pincho en sobres. ¿Qué pasa? Estos sobres no se pueden abrir todavía. Ah, déjame abrirlos, por favor. Qué pena. Mira, tengo dos amigos conectados ahora mismo. Venga, vamos al evento otra vez. Vamos a por la segunda partida. A ver si nos hacemos las tres partidas con este mazo. Es que no hemos llegado ni a verlo. Claro, oponente a conceder en cuanto a visto el Ancestral. Demasiado poder en mis manos con ese Ancestral Recall. Ay, Dios mío. La verdad es que... Joder, de... A ver, hace un par de meses... Está... O sea, hace un par de meses Magic Arena casi muere. ¿Vale? Seamos sinceros. Ha estado en la cuerda floja del juego. ¿Por qué? Por muchos motivos. Problemas de desarrollo, promesas incumplidas, bugs, glitches, O sea, todo tipo de fallos del programa. Iba mal. Habían prometido Historic, lo retrasaron. Habían prometido Historic, lo retrasaron. Todo lo que habían dicho que iban a hacer no llegaba a implementarse. Y lo peor de todo... Casi no fue eso. Lo peor de todo es que se juntó con... La época del cañón de los muertos y su prohibición. La época de Oko y su prohibición. El dominio de los mazos de Oko había una vez. Los mazos verdes. La gente dejó de jugar. No sabéis lo que pasó. Pero el mes de octubre, el mes de noviembre fueron muy malos para el juego. No lo sabéis que decir porque no tenéis datos estadísticos claros. Yo sí, por ejemplo, en cuanto a seguimiento del canal, suscripciones, visualizaciones de los vídeos. Yo leo todos los comentarios de todo el mundo. Y la actitud de todo el mundo y la sensación era súper negativa. Todo era muy pesimista en esos días. Y... Y... O sea, la cosa estaba muy mal. Mira, tenemos otra vez el ancestro. Con este dibujo y este nombre yo no me... O sea, es horrible, ¿vale? O sea, ¿por qué no habéis puesto el dibujo original del ancestral recol? Y haber dejado también el nombre original, aunque sea en español, el ancestral recol. ¿Vale? La mano no es muy buena. Pero cualquier mano con un ancestral recol. Y una isla es buena. Así que... Nos la vamos a quedar, obviamente. El reloj de medianoche es súper lento. Pero cuando se pone el último contador, cuando llega a las 12 de la noche... Vale, la va a quedar. A ver qué hacía, que es que ni me acuerdo. Esta carta no se ha jugado nada. Vale, robas 7, básicamente. Barajas tu mano, tu biblioteca y robas 7. Y puedes poner contadores extras. Y da mana, o sea, no está mal. No hace falta ni sacrificarlo. Vale, vale. Salimos, obviamente, de isla. Ojo, tenemos una carta que cuesta doble negro en mano y una carta que cuesta triple negro en mano. Y no tenemos mana negro, pero tenemos un ancestral recol. Si juego ahora un ancestral recol, me la juego. Es que tenemos 7 cartas en mano. Subiríamos hasta 9 cartas en mano. Más la que robamos 10, 9, 8. Es posible que nos tuviésemos que descartar. Así que... Vamos a esperarnos. Siguiente turno. Si no robasemos tierra, ya sí que jugaríamos el recuerdo ancestral. Me sale decir recuerdo ancestral. Yo pensaba que iba a ser imposible. Tenemos 6 cartas en mano. Vale. No me quería descartar. Por eso no hemos jugado el ancestral. A ver, es cierto que habiendo moxes y Black Lotus, podríamos haber robado un mox. Un Black Lotus haberlos jugado, haber jugado más cartas. Pero bueno, prefiero ir con mesura, con tranquilidad. Por cierto, las funditas están bastante chulas, ¿eh? No están animadas. Me gustan estas funditas. Creo que las dan, sí, con el pack este de 50 euros, que es mucho dinero. Con el pack de Elspez te vienen 50 sobres, y vale 50 euros y estas fundas. Y con el pack de Asioc te vienen... No, te vienen... Vale 50 euros y lo que vienen son dos sellados y el pase de maestría. Yo lo veo un poquito peor. Porque, bueno... Eh, buena carta. Bueno, esto tampoco es mala. Voy a hacer el ancestral ahora. No. Voy primero a atacar con el hada de Vero Nocturno, porque hace escrutar uno. Esa isla la quiero robar. Voy a hacer el ancestral mientras ataco. A mí me hago el ancestral, obviamente. Vale, seguimos sin mana negro. Tenemos por serios problemas. Juego tierra de turno y nos tenemos que descartar. Joder, qué mala suerte. No he podido jugar ni un solo hechizo de la mano. ¿Esto qué hace? Esto lo hace sacrificar criaturas, lo cual no está mal del todo. Esto está bien, sobre todo porque sube un token a la mano y no vuelve. Creo que me voy a descartar la carta de triple negro, que es poco probable que la juguemos. Si robásemos mana negro ahora, podríamos hacer maga de la exclusión a uno de los tokens y podríamos hacer desfigurar al otro si robásemos mana negro. Lo cual no estaría mal, porque nos quitaríamos toda la presión que tiene él en mesa. Esta magia de control está guay. Nos va a venir bien. Sobre todo si juego alguna criatura grande ahora. Vale, este ataque era inevitable. Sabíamos que iba a ocurrir. Pero el siguiente podemos evitarlo, sobre todo si robamos un pantano. Ojo que si robamos dos pantanos seguidos, esta niña masacre se va a poner las botas. En cualquier caso, bueno, tenemos... Vale, no está mal. Criatura borradora que nos bloquea. Seguimos sin mana negro. Pues a ver... Podemos hacer control magic sobre su estratega del Valle de Arden. Que tampoco es que sea una locura. Pero nos comeríamos aquí un ataque bastante fuerte. Entonces... Y a lo mejor juego una criatura más grande el siguiente turno. Me voy a conformar con subir uno de los tokens a la mano. Vale, por tanto se exilia. Los tokens cuando suben a la mano se exilian. Y pasar el turno. Y bueno, nos va a atacar de 6 si quiere. Ah, con el token va a atacar. Bueno, podemos hacer incluso doble bloca el token si queremos. Pero bueno. Ojalá... Ah, que era caballero. No me he fijado en que era caballero. Oh. Y con esto da más uno, más uno, más caballeros. Y pone tokens de caballero. Madre mía. O sea, sí que el mazo blanco es mucho mejor que el mazo azul negro. Sí, el mazo azul negro es cierto. Que tienes ese ancestro el recol. No podemos ni bloquear. Nos comemos 10. Venga, un pantanito. Dame un pantanito. Guau, 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 guau. Ojo que el desfigurar ya no sirve. Me acabo de dar cuenta. No, pero esto tampoco está mal. No está mal del todo. A ver, le podemos hacer control mágica a esto. Solamente son los caballeros que controlan. Efectivamente. Esto da mana azul. Por cierto, podríamos jugarlo y jugar el final inevitable a continuación o algo por el estilo. Vamos a poner mogollón de tokens, ¿eh? Venga, va. Vamos a saltar por esta opción. Así nos aceleramos de mana para el siguiente turno. Esto empieza a ganar contadores. Y quién sabe. Esta carta es muy mala. Vamos a ponerse al estratega de Valle de Arden. Lo va a sacrificar, obviamente. O sea, dado que él elige lo que sacrifica. Y podríamos hacer doble bloque al token. Ojo que nos quedan ocho vidas. Nos podemos comer un ataque de tres. Venga, voy a comer un ataque más de tres. Vamos a escrutar. Vamos a aprovechar esta habilidad de escrutar. ¡Uh! Cinco y unos seis de mana. No nos llega para... Para jugar el golem. Nos llega para control magic. Sin escapatoria. Voy a caer el golem. Es que podemos destruir esto con el golem. Vale. Ponemos token de luz de medianoche. Es al comienzo de cada mantenimiento. O sea, no cuento con que esto vaya... Esto lo he jugado como acelerador de mana. O sea, no... O sea, no llegar al décimo... Al duodécimo contador va a ser bastante complicado. Por cierto, se dice duodécimo. Pero décimo segundo también está admitido por la RAE. Lo cual me dura en el alma que te han admitido décimo segundo. Porque... Bueno, van adaptando el español, ¿no? A los avances, a los tiempos. La gente... Nadie decía duodécimo. Todo el mundo lo decía mal. Decía décimo segundo. Y al final la RAE lo acabó admitiendo. Así que bueno. Yo voy a decir siempre duodécimo. Que es más correcto y es más culto. Que lo sepáis. Que lo sepáis que es más correcto. Vale. Con esto puedo poner dos tokens uno a uno. Con esto... ¡Guau! Por lo menos tengo un control magic muy guapo a esto. Pero muy guapo. Son muy buenas noticias, ¿eh? Son buenas noticias. Dámelo, por favor. Gracias. Tenemos un 3-3. Vuela. Vinculo vital. Vigilancia. Y bueno... Eh... Voy a volver a atacar, ¿vale? Por el tema del escrutar. No es mala esta carta. Sobre todo contra lo que tiene él. Pero aún así la voy a tirar para abajo. A ver si encontrásemos ese siguiente pantano. Vale. Más contadores aquí. Ojo, a lo mejor al final acabamos ganando esta partida, ¿eh? Tenemos una mano que puede hacer cosas. Esto destruye cualquier permanente que no sea tierra, ¿vale? O sea, no podemos destruir esta tierra ni esta. Va a acabar consiguiendo la bendición de la ciudad y va a empezar a robar... Ah, ya la tiene. Ya tiene la bendición de la ciudad. Pensaba que no la tenía todavía. O sea, puede robar cartas extra con esto. Con esto pone tokens. La verdad es que tiene un montón de ventaja de cartas. ¡Guau! Qué pena en haber tenido este counter. Esto es un pequeño problema. Pequeño por no decir gigantesco. Creo que no puede destruir la magia de control, ¿no? Es permanente de costa, tres o menos. Ah, no. Cualquier permanente. Nos quita el... ¡Oh! Qué mala suerte. Nos rompe la magia de control. Y recupera su criatura. Es bastante... ¡Oh! Qué pena. Qué pena no haber tenido un mana más para hacerle el counter. Bueno, aquí nos ofrece el intercambio. Yo creo que... Creo que lo voy a... Espérate. Si robásemos pantano y hacemos niña masacre y matamos todo. Tres y dos, cinco y uno, seis. No mataríamos este. Voy a comerme este ataque. Nos quedamos a uno. A ver si robamos pantano. Joder. Pues no hemos robado pantano. Podemos un bloquear, ¿vale? Con el hada del velo nocturno. Y ganar un turnillo más. Qué pena que este desfigurar no vaya a ser suficiente. Venga, exploremos. A ver qué sale ahí. Y pasamos turno. Bloquearemos todo lo que podamos bloquear. Ahora viene el Ashok. Que no está mal, pero seguimos con problemas de no tener la tierra que necesitamos. Vamos a dejarlo arriba. Que tampoco está mal, ¿vale? O sea... No puedo asegurar que lo que vayamos a robar, si quitamos esto de arriba, vaya a ser mejor que un Ashok, ¿no? Ashok pone tokens dos, tres todos los turnos. Puede ir bloqueando. Al problema... Bueno, le vamos a tener que subir este token a la mano, lógicamente. Con este Ashok no voy a poder poner tokens de momento. Pero le digo, el Ashok es buena respuesta para subir este token, que es el que nos mata y pierde el encantamiento. Así que está bien, ¿vale? Le digo, o sea, no es lo mejor del mundo, pero para aguantar un turnillo más va a ser suficiente. Es que esto aguanta siete. Es que es caballero, claro. Sería cuatro o seis, pero con esto es cinco o siete. Tenemos que hacer chumblock. Vale, ha jugado a la piedra mental, la ha sacrificado y ha robado una carta extra. Venga, yo quiero que empiecen a salir cartas del pack. Quiero mis Moxes, mi Solrin, mi Black Lotus. Ya nos salió la Ancestral, una pena que no podamos rejugarlo. Va la ataca con todo, obviamente. Y nosotros tenemos que bloquear aquí, obligatorio. Tenemos que bloquear... Aquí. Y tenemos que, chum, bloquear ahí. Creo que es inevitable, efectivamente. Perdemos todas las criaturas. Él solo pierde una. Creo que perdemos, ¿no? Ahora que lo pienso. Tiene tres atacantes y eso no tenemos que dar una vida. Cierto, 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 cierto. Cierto. Es que tenemos que subirle esto a la mano. Se exila una carta de la mano, pero tiene dos atacantes y solamente nos queda una vida. Y no hay Anshamon. Ah, qué pena. Venga, va, no lo voy a largar innecesariamente. No lo voy a largar innecesariamente. Nos queda una vida, nos da acá unos dos y perdemos. Una pena, una pena. Una pena, una pena. Una pena porque no hemos estado lejos al final de acabar de remontar esta partida, ¿eh? Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte con el tema de las tierras. Nos ha faltado el mana negro todo el rato y a pesar de que hemos robado muchas cartas y hemos hecho escrutar varias veces, tal. No ha habido manera. Venga, venga, va, vamos a por la siguiente. Creo que remontábamos, ¿eh? No me está pareciendo peor el mazo Dimir de Asiok que el otro mazo. Vale, sale el oponente pero tenemos una mano muy majeta. Muy majeta, madre mía. Muy buena, quiero decir. Nos la vamos a quedar. Venga, salimos con el ídolón de la filosofía. No me disgusta esta carta. Si llegamos a este de mana la podemos sacrificar y robar tres cartas. Y de momento, bueno, pues es una criatura mediocre. Pero contra una White Winnie no está mal porque muchas de sus criaturas aguantan uno. Bueno, adivina dos, ¿vale? Con el príncipe encantador que tiene tres modos de juego. Vamos a ver. Estoy teniendo en cuenta de que la cámara está ocupando demasiado espacio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos el Mox azul. A ver, quizás lo más inteligente sería hacer mana Mox y reloj de a medianoche, ahora que podemos tan pronto. ¿Es pronto? Venga, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Vamos a hacer ese mana Mox y pasamos turno. Lo vamos a atacar obviamente que nos mata. Como decía, he notado que la cámara la he cambiado. Y noto que se ve un poquito grande. Así que voy a hacer un pequeño recorte aquí in situ. Cosas que sé que no se deben hacer. Lo importante es que se vea Doraemon, ¿vale? Mientras se vea Doraemon, pues bien está, ¿no? ¡Oh! Es espada de fuego y hielo. Tenemos que robar un anticriaturas o algo. ¡Oh! ¡Madre mía! Vamos a subirle este bicho a la mano. Mira que le damos ventaja. Porque vuelve a jugar, vuelve a adivinar, etcétera, etcétera. Pero es que... Pero es que esto es buenísimo. O sea, es decir, es que nos... No tenemos anticriaturas negras ahora mismo, ¿vale? Entonces, sin poder matarle el bicho, gana protección contra azul. Adivina otra vez. Bueno, pero ganamos un poquito de tiempo. Lo único que me preocupaba era eso, ganar un poquito de tiempo. Él no va a bloquear, obviamente, ahora cuando ataquemos. Equipar cuesta dos, ¿vale? Cuesta tres jugar la espada, dos equipar. Así que con eso hemos ganado un poquito de tiempo. Vale, ha dejado una arriba y otra abajo al adivinar, ¿vale? O sea, que arriba ha dejado algo bueno. Parece que lo que le falta son llanuras. Que se ha catascado de mana. A pesar de ese mox. Oh, represalia de los cuervos. Una carta molesta. Molesta, pero insuficiente, seguramente, ¿no? Yo creo que lo voy a atacar, simplemente. Lado indestructible a esto, ¿vale? Vale. No bloquea. Creo que vamos a intentar robar un poquito. A ver si encontramos una tierra más. Para poder jugar. Agh. Caca. La isla. Venga, va. Vamos a quedárnosla. Te digo, al menos jugamos... Bueno. Podemos jugar esto al menos y escrutar. Este bicho no es muy bueno, pero bueno, al menos es un 4-4. Es que cuesta mucho mana. Buah, es que ya con esto nos revienta. O sea, es decir, equipa la espada a cualquiera de los dos y es que nos revienta. Necesitamos un anticreaturas negro ya. Hace dos daños a cualquier objetivo y roba una carta. Y nos mete de 4, por supuesto. Protección contra azul. No le pueden bloquear criaturas azules, ¿vale? Eso es lo que significa protección contra azul. ¿Está explicado, por cierto? Sí. Hay una cajita de texto, ahí está, que lo explica. Contra azul y contra rojo. Menos mal que nuestro mazo no es rojo. Ah, ese triple negro. Este mazo lleva poco negro, ¿eh? Y el mazo no se puede modificar. Podemos jugar esto y chum bloquear. Pero claro, gastaríamos el turno entero en jugar un 2-1. Que cuando muere pone un token. Bueno, un token de desoro que da mana de cualquier color, que nos podría ayudar en el futuro. Vamos a jugar este, que es un poquito más grande. Estamos en el mismo problema, ¿vale? Tiene protección contra azul. Y esta criatura es azul, no podemos bloquear. Pero es que es la mejor carta que teníamos en mano. Creo que jugar esto. O esto habría sido insuficiente. Sí, podríamos haber hecho un chum bloque, haber ganado un turno. Que él no robe carta y no haga dos daños a cualquier objetivo. Me parece que va a ser largo este vídeo. Que va a ser difícil conseguir las tres victorias con el mazo de Asiok. De hecho, las tres partidas nos hemos enfrentado todo el rato a la mano blanca de Elspez. ¿Dónde nos han jugado ni nos a la vela, Elspez? Ahora que lo pienso. De todas maneras, las dos partidas que hemos... La anterior y esta, las dos que hemos perdido, han sido porque nos ha faltado maná negro. Y como no puedes retocar el mazo, porque el mazo está preconstruido, está como sea, pues ahí te lo comes con patatas. Vamos a ver que nuestro oponente está pensando mucho cómo machacarnos. No sé muy bien qué piensa, pero... ¡Venga, venga! Las que tres que no son arconte son tres treses. Y cuando entra en un juego pone dos tokens, uno, uno, que claro, como no son arconte, pues son tres treses. Es que estoy por bloquear aquí, porque si no nos morimos, mete de ocho. Es que son ocho más dos de la espada. Podría hacernos diez daños y matarnos prácticamente. Lo bueno es que esto ha hecho que no nos puedan matar los bichos, que ahora son tres treses en lugar de dos doses. Si lo hubiese jugado al revés... Perdemos. Tengo que jugar a este bicho... No, perdemos porque con este nos pega... Vale. Podemos chumbloquear... Al... Al príncipe encantador. Este mazo es muy malo, ¿eh? No es que sea muy malo, es que... Quizás hemos tenido mala suerte con las tierras, no sé. Nos ha faltado alguna anticreaturas, no hemos robado ni un solo anticreaturas. Y es lo que ha hecho que perdamos esta partida fácilmente. Vale, ahora ya si nos mata, ataca con todo y nos mata. Al matarnos uno de los bloqueadores. Nos quedaban cinco vidas. Al... Da igual. Estábamos perdidos. Venga, va. Ay, a ver si conseguimos los tres sobres. El vídeo va a durar lo que tenga que durar, ¿vale? Hasta que consigamos ganar las tres partidas con este mazo. Como en el siguiente vídeo voy a jugar el mazo... El mazo de Elspeth, el mazo monoblanco, supongo que será más rápido. Que parece que es mejor el mazo, desde luego. Venga, va. Dadme anticreaturas. Está claro que si robas los anticreaturas que tiene el mazo, el paz que son muy pocos, vamos a ganar, ¿vale? Porque le matamos sus bichos y ya está. Vale, salimos nosotros. Bueno. No está mal. Esta salida, por cierto, podemos hacer mox y torre de la ruptura el primer turno. Da manada de cualquier... Ha hecho muy ganas cinco nuestro oponente. Creo que tenemos una victoria. También juega el mazo de Elspeth, por cierto. Se ven las fundas. Vale. Jugamos el mox primero para poder pagar el coste de la torre de ruptura. Vale. La siguiente tierra también entra girada. La verdad es que hemos tenido un poquito de mala suerte con tantas tierras giradas. No sé si jugar esto a pelo ahí. Nada. Vamos a jugar el Durista este a final del turno. Vamos a pasar el turno. Vale. Piedra mental me parece excelente. Voy a buscar mana azul. No, voy a buscar mana negro para tener dos negros. Ya tenemos tal. Tenemos esto que da mana de cualquier color. Y esto que da azul. Vale. Pues eso es lo más inteligente, yo creo. Vale. Supongo que el ladrón de cordura le puede ganar la partida. Si no tiene las espadas en cuadrillas, le vamos a ganar la partida con el ladrón de cordura. Y tenemos ya un remóbal en mano, lo cual está genial. Y podemos recuperar el ladrón de cordura si nos lo mata. Ah, no. Si lo mata, seguramente sea con las espadas en cuadrillas y se exiliar. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Solo lleva unas espadas en cuadrillas y justo las tenía en mano y justo exilia. Y no podemos recuperarlo con esto. ¿Eh? Ha fallado, supongo, ¿no? Ha ido muy rápido. Muestra cinco cartas. Y elige un caballero. Bueno, no las muestra, las mira, ¿no? Y mira cinco cartas él. Ahora nos vemos que atascas de mano. ¡Jo, este mazo! Es que no hay forma de avanzar con él, ¿eh? Vamos a hacer esto en nuestra fase principal, a ver si encontramos tierras. ¡Uff! Me gustaría quedarme con las dos. Me voy a quedar con las dos. Venga, jugamos tierra girada y atacamos. Vale. Ahí le quedan cuatro cartas en mano nada más, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un poquito más de desarrollo de partido ahora mismo. Tenemos anticriaturas. A ver, ha dado indestructible al volador, ¿vale? Con el guardaespaldas, con la guardaespaldas sin trepidar. A ver, está bien un robacartas, pero no ha sido posible. Tenemos cuatro de mana, ¿vale? Podemos hacer el Control Magic. Lo que no podemos hacer es el Ashiok. ¿Será posible que juegue alguna criatura más poderosa que éstas? Puede ser. Por tanto, yo creo que un poco voy usando el mana de la forma más eficiente posible. Voy a hacer el reloj de la medianoche. Y seguramente hagamos la cuchilla fatal, ¿vale? A alguna de sus criaturas este turno. No podemos atacar, ¿vale? Porque tiene un bloqueador. Así que finalizamos turno. Y, bueno, vamos a ver si él hiciese algo. Gastaría la cuchilla fatal sobre la criatura. O sea, un encantar criatura. ¡Guau! ¡Puf! Todas las criaturas blancas, ¿vale? Las suyas y las mías. Así que cuando hagamos el Control Magic lo vamos a agradecer. Vale, está protegiendo al volador. Así que lo que vamos a hacer es matar. El bicho grande. La concendiente aclamada. Y le vamos a quitar el volador con el Control Magic, supongo. Y aquí, pues nos comeremos este ataque de 6, supongo. Nos lo podemos permitir de momento. Vale, oye, mar subterráneo. Underground, sí. La tierra doble azul y negra. Vale, podemos jugar Asiok. Asiok es muy bueno, ¿vale? Pero estando como está la partida de momento yo creo que va a ser mejor robarle el bicho volador. No voy a bloquear, pase lo que pase. Si hacemos el Control Magic ganamos la criatura tal cual está, ¿vale? O sea, si está girada, la ganamos girada. Pero esta partida no pinta mal del todo, ¿eh? Ahí está. Y me voy a guardar esto en mano todavía, yo creo. Aunque la verdad es que no tenemos criaturas en el cementerio y la que tenemos en juego ni siquiera es buena. No sé si es casi más inteligente jugarla y punto. La vamos a jugar, si es que este mazo no lleva buenas criaturas. La voy a jugar como criatura y fuera. La verdad es que nos la hemos guardado en mano desde el principio y es que el mazo este de Asiok lleva pocas criaturas. Y la única que teníamos que quería recuperar que era buena, nos la han matado. Vale, esto sí que es un problemón de un calibre. Joder, qué mala suerte. No sería buena idea subirse a la mano. Pero sí le podemos subir a la mano uno de los 4-4 estos, ¿eh? Vamos a jugar el Black Lotus. Este sencillamente no puede bloquear. Me voy a hacer el Asiok porque podemos chumbloquear a la Arconte esta. Voy a hacer el menos 3. Le vamos a subir a la mano una de estas cosas que queda exiliada. Y como tenemos mano suficiente, voy a gastar un Black Lotus en esto. Es triste. Pero es así. Es triste. Pero vamos a gastar un Black Lotus en un final inevitable. La cuestión es que ahora mismo estamos protegidos, ¿vale? Él va a tener que sacrificar una criatura. No sé cuál va a sacrificar. Lo suyo sería que sacrificase el Arconte Armonioso, ¿vale? Porque si no es cada turno tiene que sacrificar una criatura. Ha sacrificado el Token, lo cual nos viene genial. Podemos chumbloquear aquí. De hecho, podemos hacer incluso doble bloque. No lo voy a hacer, obviamente. Pero tenemos bloqueos, ¿vale? Tenemos bloqueos buenos. Tiene que quitarle... O sea, tiene que subir uno de los Tokens 4-4. Porque nos quedan solo 7 vidas, ¿veis? Vamos a chumbloquear aquí. Vamos a bloquear aquí. Y salvo sorpresa. Que se haya topdequeado justo una sorpresa. No fastidies. ¿Justo ha robado algo? Vale, le da protección. Podríamos perder por eso. Porque el siguiente turno no podemos bloquear al Arconte. Y él va a sacrificar el 4-4 con el Arconte. Así que necesitamos robar algo. Si no, no estamos perdidos otra vez. Bueno, ojo, no morimos porque pega de 5 nada más, ¿vale? O sea, no es el fin del mundo. Pero casi. No estoy usando la habilidad de esto. No sé si alguna vez me ha sobrado maná en alguna partida. Y podría haber puesto algún contador extra. No sé si ha ocurrido eso, la verdad. Bueno, obviamente tenemos que atacar porque nuestra creatura no puede bloquear. Vale, eso es lo que menos nos preocupa del mundo. Que nos mate el atacante. Un atacante que no hace nada. Vale, ponemos un token 2-3. Que siempre que ataque o bloquea, le exiliamos las dos cartas del top de su biblioteca. Que... Ah, vale, es un 3-3 por la habilidad del Arconte. Vale, vamos a jugar esto. Con lo cual podemos hacer doble bloque al 4-4. Pero vamos, lo va a tener que sacrificar. Las criaturas del tipo de criatura elegida obtienen menos 3-3 hasta final de turno. Es una anticriaturas. Que yo creo que nos vale. Va a atacar a Asiok, supongo. Me lo voy a quedar porque es una anticriaturas. Venga, va. Y pasamos turno. Vale. Podemos aquí... Vale, ponemos otro contador ahí. Van 7. Esta carta no es buena, ¿vale? O sea, como estáis viendo... Creo que tenemos una posibilidad de ganar esta partida. A ver qué sacrifica. Vale. O sea, al final... Al final esto... El haber salvado todo el rato el Arconte Armonioso le ha perjudicado. Nooo. Más 2, más 0. ¿Le da para equipar? No, cuesta 3 equipar. Fuá, menos mal. ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Nos va a matar a Asiok, supongo. Efectivamente. Nos mata a Asiok, ¿vale? Vamos a poner aquí a un contador. Por tanto, seguimos con 7 de vida. El siguiente turno tiene que sacrificar esta criatura y tiene un equipo muy bueno, pero no tiene criatura que equipar. Vale, 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 vale. Tenemos alguna opción. Le metemos de 7. Ojo que ganamos la partida, ¿eh? Ojo que acabamos ganando esta partida. Podemos poner 2 contadores más y robamos. Genial, vamos a robar 7 cartas ahora. Perdemos esta, por cierto. Pero robar 7 es mejor que esto, seguro. Hemos ganado una partida con el mazo de Asiok a Elspeth. Increíble, bleh. Increíble, bleh. Bueno, va. Por cierto, cuentan estas partidas. Venga, vamos a poner la tercera partida. Va a salir larguísimo, pero lo vamos a hacer ya. Venga, haz el tiro. Todas las partidas, que sé que os mola. Ha estado genial. Así, además, yo que sé, porque le va a pasar a mucha gente. Mucha gente va a querer ver cómo juega las partidas un poco para ver cómo jugar el mazo este de Asiok, ¿no? Así que... La gente lo va a valorar. Vale, perfecto. Pues me gusta mucho el mazo de Asiok. Es malo, está por debajo del otro. El otro, ojo, es que tiene cartas muy buenas. Es que el mazo de Asiok no tiene criaturas buenas de ese estilo. En cambio, el mazo blanco sí que tiene. Tiene el caballero elemental de M20. Tiene el arconte del trono del Drain. Tiene un montón de cartas muy poderosas, ¿no? Es cierto que tienes el Ancestral Recol. Es que se nota que han querido compensar. Nos han metido el Ancestral Recol y, a cambio, nos han quitado otras cosas muy buenas. Joder, qué injusto. Pero es que si no, sería mucho mejor el mazo de Asiok. Es que ese Ancestral Recol marca mucho la diferencia. Cada partida que lo robas es prácticamente una victoria, ¿vale? Se nota muchísimo. Muchísimo. Así que... Joder, no sé. Está tardando muchísimo en encontrar las partidas. La primera también fue un minuto. Y esta lleva más de un minuto. Yo no sé si es problema mío de conexión o algo. Nada, es que acaba... A ver. Lo estoy jugando estas partidas a una hora un poco extraña. Hay poca gente jugando a estas horas. Voy a cancelar y le voy a volver a dar. A ver si no se encuentra partida más rápida porque... Vale, tela. A veces se queda como pillado. Hace tiempo que no pasa eso, ¿vale? Pero al principio, hace unos meses, sí que se quedaba pillado el juego y no te encontraba el emparejamiento. Espero que no sea el caso. Es que está todo, está que arde todo. O sea, estoy mirando redes sociales ahora mismo aquí y está todo el mundo escribiéndome por Instagram, por Facebook, hablando de lo del evento, ¿no? De Black Lotus, este tipo de cosas. Está la gente alucinando con este tipo de cosas. Madre mía, voy a tener que... A lo mejor si esto no se absorbe rápido, corto el vídeo y termino aquí y no veis la tercera victoria y ya está, que no va a pasar nada, ¿no? No va a ser tan grave. Bueno, pues esto es lo que pasa con los eventos de Magic Arena. Me parece que hay poca gente jugándolos. Es que da igual la hora la que sea, ¿vale? Sé que es un sábado por la mañana temprano y que a lo mejor hay poca gente jugando Magic en estos momentos. Pero me extraña que no haya nadie. Esto es un bug. No puede ser que no haya nadie jugando. Esto es que está teniendo algún fallo en los emparejamientos, algún problema de emparejar o lo que sea. Me da mucha pereza cortar todo esto porque me exige editar el vídeo. Pero a lo mejor lo concluimos aquí y en el vídeo de mañana hacemos la tercera partida y probamos el mazo de Elspeth, la monoblanca. O no, o ni veis ni siquiera la tercera partida con este mazo. Creo que vamos a cortar aquí. Así que bueno, el siguiente vídeo, el de mañana, que si no se está larguísimo encima ni siquiera estamos jugando. El siguiente vídeo, el vídeo de mañana, va a ser jugando el mazo de Elspeth, con el cual conseguiremos espero esa tercera victoria. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!